Bien, hemos entrenado bien. También nos fue bien el día de descanso para desconectar un poco de todo el ruido. Bien, bien, bien. El equipo ha entrenado muy bien hoy. Especialmente hoy ha entrenado muy bien. Muy bien, con ritmo, con intensidad, con ganas de cambiar esta dinámica que pasa por ganar mañana y tener buenas sensaciones en el campo. Creo que hemos hecho un equipo para conseguir éxitos, para conseguir títulos. Lo creo así, no puedo engañar a nadie. Y estoy aquí cogiendo la responsabilidad, vine con toda la ilusión del mundo, sigo con toda la ilusión del mundo, a pesar de que esta semana ha habido mucha crítica y todo el mundo me da ánimos. Tengo el móvil que parece que se me ha muerto un familiar. Y a partir de ahí, pues trabajar, trabajar. Es una derrota. Me he enterado y se me ha muerto un familiar. Es así. No estuvimos tan cómodos como otros días porque el Madrid defendió muy bien. Al final siempre hay un contrario. En el fútbol muchas veces nos centramos en nuestro equipo, pero siempre hay un rival que te complica las cosas. Entonces nos costó, sí. Nos costó y no atacamos como normalmente atacamos y no tuvimos tantas ocasiones como de normal. Aprovecho para felicitar a Gaby, a Alexia Putellas y a Robert Lewandowski también por estos premios fantásticos. Eso significa que el Barça está vivo, que el Barça está ahí, que seguimos estando, a pesar de no obtener unos resultados extraordinarios, pues estamos ahí. Estamos vivos más que nunca. Pues sí, emociona ver a gente ganando premios individuales. Ahora a ver si conseguimos los colectivos también. No me hace frenar ni detenerme. Al final la situación del equipo es la que es. No es la mejor. Sí que empezamos muy bien la temporada. Empezamos como un tiro y ahora no estamos tan bien como antes. Pero bueno, esto no me detiene. Me ocupa mucho el partido de mañana. Ya pensaré luego en el domingo. Tenemos que ir paso a paso, está claro. Estamos ahí en Liga. A pesar de perder en el Bernabéu, estamos a tres puntos del líder. Del líder y hay que seguir. Hay más competiciones. La temporada es muy larga, pero no nos podemos detener.